en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP de YouTube y está siendo transmitida en directo a través de Facebook Live. Adelante, señor Butrón, puede usted iniciar su presentación. Muchas gracias, Andrés. Distinguidas autoridades de la Universidad San Martín de Porres. Queridos estudiantes de la Universidad San Martín de Porres, futuro de nuestro país, tengan todos muy buenas noches. A ver, voy a compartir mi pantalla, ya, para comenzar mi presentación. Bueno, el tema que yo les he traído el día de hoy trata de lo siguiente, emprendimiento digital. ¿Cómo emprender de manera ágil, económica y exitosa? Comienzo presentándome, bueno, aunque ya Andrés me ha presentado, así que, bueno, creo que ya me conocen, ¿no? Simplemente voy a mostrar aquí algunos cartones que muchos profesionales tenemos, ¿ok? Y en cuanto a mi trayectoria profesional, permítanme contarles lo siguiente. Yo he trabajado en telefónica casi 17 años de mi vida. He desempeñado responsabilidades como apoderado territorial del sur, jefe zonal Puno, supervisor zonal Cusco, dentro de otras responsabilidades. También he trabajado en Europraxis Consulting como consultor. También he trabajado en CSISA, que era la empresa de, o que es la empresa de marketing del grupo Cerve Sur, como jefe de producción. Y, bueno, actualmente me desempeño como CEO de mi empresa, que se dedica a dictar este tipo de capacitaciones. Inspiradi, inspira desarrollo e innovación. Y también me dedico a la docencia universitaria. Bueno, si desean conocer algo más de mí, estas son mis redes sociales. Quiero comenzar contándoles algo de mi historia, ¿ya? Yo era un profesional que, digamos, era exitoso, por decirlo de alguna forma. Tenía un buen cargo en telefónica, como les conté, casi 17 años de mi vida los he trabajado ahí. Y, bueno, solía codearme con los directivos de la compañía, solía ir a brindar entrevistas, salir en algunos reportajes. Recuerdo que también lideraba lo que eran las grandes, digamos, festividades como la Candelaria y otros, ¿no? Ahí pueden ustedes ver algunas fotografías de mi persona y de mi trayectoria profesional. Pero a principios del año 2015, renuncié por perseguir mis sueños. ¿Y cuáles serán mis sueños? Emprender, ¿no? Emprender. Entonces, yo comencé con un pequeño negocio. Y era un negocio relacionado con la educación, porque a mí siempre me ha apasionado la educación, ¿no? Entonces, lo que hice fue, abrí una academia en la cual dábamos algunos cursos para los niños, como lo que son Chiqui Clown, MiniChef y otros, ¿no? Acá ustedes pueden ver, ¿ya? Cómo está mi persona en la inauguración de esta academia, ¿no? Y aquí pueden ver la clausura de uno de mis cursos, ¿no? Aquí están los niños, ¿no? La secretaria, etcétera, etcétera, ¿ya? Fue mi primer emprendimiento luego de renunciar a mi carrera, digamos, profesional dentro de una corporación. Ahora, quiero preguntarles, jóvenes, ¿cómo creen que me fue? Bueno, yo sé que el profesor Andrés ha dicho que las intervenciones al final, pero de repente alguien puede decirme, o algunos pueden decirme, ¿cómo cree que me fue en ese primer emprendimiento? ¿Cómo creen que me fue en ese primer emprendimiento? A ver, Manuel, por favor. A ver, acá tengo un chat. Nel comenta. Sí, sí, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Respecto a su emprendimiento, yo creo que pudo haber sido un poco tanto difícil por entrar en un nuevo mercado, un nuevo emprendimiento. Siempre hay dificultades, pueden ser. Ok, ok, Manuel, muchas gracias. Nelly acá dice, al inicio fue difícil. Ailín dice mal. Laura dice, por ser el primer emprendimiento, tal vez no tan bien. Anny comenta, complicado. Lisset señala, quizás al inicio no tuvo el éxito esperado, ¿no? A ver, yo les voy a revelar cómo me fue. Perdí 15 mil dólares. Perdí 15 mil dólares, ¿ya? Pero yo tenía una meta superior. Sí, claro, quería sacar el emprendimiento adelante, ya, como cualquier persona. Pero mi meta mayor era aprender a emprender, porque sabía que la selva de trabajar dentro de una organización era distinta a la selva de emprender, ¿ya? Así es, Carlos, así es. Me fue mal. Así empieza y nos frustramos, ¿no? Entonces, Katherine dice, creo que bien, pero no tuvo muchas ganancias. Allison dice, tal vez fue difícil. Adriana dice, bien. Bueno, me fue mal. Así que, como mi meta era aprender a emprender, ya, aprendí algunas lecciones ahí y, como se dice popularmente, cerré el kiosco. Cerré el kiosco para comenzar otra vez con un segundo emprendimiento. Y en esta oportunidad, emprendí, como siempre, ligado a la educación, una escuela de habilidades blandas, de la cual ustedes pueden ver, así es, los inicios siempre son difíciles, ¿no? De las cuales pueden ver acá su, digamos, su banderola y algún personal que trabajaba conmigo. A ver, jóvenes, vuelvo a preguntar, ¿cómo creen que me fue? Por favor. Ya. Carlos acá señala, mejor que la primera vez, pero mal. José Luis señala, mejor, ¿ya? Anthony señala, nuevamente mal. La obra dice, mucho mejor, con más experiencia. Edwin dice, bueno, ya hay varios comentarios. Muchas gracias, jóvenes. Gracias por sus comentarios, ¿ya? Sí, José Luis, por favor. Bueno, parece que José Luis no tiene dificultades. Yo les voy a contar, ¿cómo me fue la segunda vez? Mal. Mal. Perdí 5 mil dólares. Pero bueno, ya estaba avanzando, ¿no? De perder 15 mil dólares a perder 5 mil dólares. Era un avance, ¿no? Era un avance, ¿ok? Cada vez iba perdiendo menos, ¿no? Así es, así es, Nelly, así es, ¿no? Entonces, ahí yo me dije, oh, oh, algo anda mal por aquí, ¿ya? Así que volví a cerrar el kiosco, como se dice, ¿ya? Y me puse a investigar, ¿no? Entonces, fue ahí en el año 2016 aproximadamente cuando descubrí el marketing digital. Me parecía sorprendente todo lo que uno no solo podía lograr gracias al marketing digital, sino también ahorrar. Entonces, agarré y me embarqué en un viaje. Yo soy de Arequipa, vivo en Arequipa, trabajo en Arequipa, ¿ya? Me embarqué en un vuelo a Lima, porque en ese entonces no habían cursos online como los hay ahora. Y es más, los cursos de marketing digital en ese entonces te costaban un ojo de la cara. Así que, investigando, encontré a un capacitador que se llama Jaime Bravo, ¿no? Que le lleva la cuenta de marketing digital a personajes como Jürgen Klarik u otros, y otros, ¿no? Y fui, y fui, fui para allá. Como pueden ver, aquí, este cachetón soy yo, ¿no? En clase de Jaime Bravo, ¿ya? Entonces, me capacité, experimenté algunas cosas, y ahora sí, otra vez me lancé al ruedo. Otra vez me lancé al ruedo. Y en esta oportunidad, como pueden ver en las imágenes, ya no me iba mal. Yo no diría que me iba muy bien, pero ya me iba, este, más o menos bien. Ya tenía resultados mucho, mucho mejores, ¿no? De pronto no ganaba un dineral, pero muchas veces estaba en positivo. Ya no perdía dinero, ¿no? Acá pueden ver otras imágenes de mi persona en otras capacitaciones, porque yo les he comentado, ¿no? Que la educación siempre me ha atraído, ¿ya? Pero, bueno, acá hay otras imágenes, ¿no? No me iba tan mal. No perdía dinero. Ya no perdía dinero, ¿no? Pero a pesar de repente de tener muchísimo mejores resultados que antes, caí en la cuenta de que, aún así, eso no era suficiente. Así que decidí entrar a la universidad para compartir mis aprendizajes. No solo mis últimos aprendizajes, sino también los aprendizajes de mi trayectoria profesional, ¿no? Y tuve la suerte de ingresar a enseñar en las carreras de administración de empresas y de marketing de la universidad en la cual soy docente, ¿ya? Porque yo sabía que al enseñar me iba a ver obligado a estudiar y actualizarme. Sabía que al enseñar iba a aprender. Así que cada curso que me asignaban, a diferencia quizás de algunos otros profesionales, no lo sé, yo los tomaba con un cuidado e investigaba e indagaba de una manera tal que quizás algún otro docente no lo haría, ¿no? Yuyi comenta, ¿y cómo hacía usted para solventar sus gastos a pesar de haber perdido dinero dos veces? Eran mis ahorros, Yuyi, eran mis ahorros, ¿no? Salí de Telefónica y tenía ahí unos buenos ahorros, así que con eso lo solventaba. Gracias por preguntar. Entonces, cada curso que me asignaban en la universidad donde soy docente, lo investigaba a fondo porque yo quería, yo quería, este, encontrar el secreto, el secreto de los emprendimientos, ¿ya? ¿Cuál era la clave de todo ello? Y eso es parte de lo que he aprendido y es lo que vengo a compartir con ustedes el día de hoy. Muy bien, señalan las estadísticas. ¿Qué 9 de cada 10 emprendimientos que se ponen por primera vez fracasan? ¿Sí, José Luis? Bueno, no sé, parece que ha activado sin darse cuenta, ¿ya? Ya, no te preocupes, José Luis, gracias. 9 de cada 10 emprendimientos fracasan, señalan las estadísticas. 9 de cada 10 emprendimientos que se ponen por primera vez fracasan, ¿no? Voy a compartirles aquí un pequeño video, los 5 errores de los negocios que fracasan, ¿ya? El primer error, el primer error, ¿ok? A ver, veamos, ¿ya? Estoy aquí. Les comparto, mucha atención, por favor, ¿ya? El primer error. Vamos ahí. Error número 1. Pensar que ganarás dinero desde el primer día. Este es uno de los errores más comunes y decepcionantes para el nuevo empresario. Ganar dinero desde el principio es casi imposible. Sabemos que pasarán por lo menos 6 meses antes de que generes ganancias. 6 meses. Y 6 meses todavía es poco, ¿eh? 6 meses todavía es poco. Yo conozco algunos amigos que han emprendido algunos negocios, ¿no? Y han llegado al punto de equilibrio al mes 11, al mes 12 o hasta más. No conozco a nadie que haya llegado al punto de equilibrio en 6 meses. Bueno, al menos en emprendimientos convencionales, ¿no? Bien, entonces, también quiero mostrarles otro video, o mejor dicho, un extracto de otro video, que habla sobre un error. Un error que se cometió al emprender este profesional, su primera empresa, ¿ya? Vamos a ver este video, ¿ok? ¿Cuál es este error? Muy bien, vamos ahí. Atención, por favor. Ya, ya estamos acá. Aquí me gustaría traerte los tres errores que cometí y que cometimos mi socio y yo a la hora de empezar la primera empresa, Buston Shoes. El primero fue que íbamos con un sobreoptimismo desmedido. La mayoría de veces cuando empezamos una empresa, la empezamos con el plan de negocios, el plan de marketing, el plan financiero y creamos esas estructuras y esas previsiones enormes, esos gráficos que suben rápido y todo va a ir muy bien. Y ese sobreoptimismo nos hizo acarrear costes innecesarios. Compramos una máquina enorme para imprimir nosotros las zapatillas, imprimir la parte del tejido que luego dábamos a las fábricas, alquilamos un local para almacenar esas miles de cajas de zapatillas que íbamos a vender y comprar. Realmente acarreamos unos costes que al principio eran innecesarios. La verdad es que el peor golpe que tuvimos fue que compramos mil y pico zapatillas pensando que la demanda iba a ser increíble o acarreamos en costes de diseño gráfico creando esa web perfecta o incluso llegamos a contratar una agencia de SEO porque pensábamos que eso era lo que nos iba a hacer despegar. La verdad es que todo eso lo hicimos sin ni siquiera haber lanzado la marca al mercado. No sabíamos si realmente la gente nos iba a comprar zapatillas. Imaginaos la sorpresa que tuvimos cuando lanzamos la marca y nos compraron muy pocas zapatillas. Al final conseguimos recuperar la inversión de las primeras mil zapatillas, pero casi casi y acarreamos unos costes innecesarios. Así que número uno, cuando empieces una empresa no intentes ser tan optimista, no tengas esas grandes previsiones, sino ten una idea, crea una hipótesis y enfrentala al mercado. Una idea, por ejemplo, podría ser vender zapatillas personalizables. No hubiera hecho falta todas esas cosas que hicimos nosotros para comprobar que donde estaba realmente el negocio era vendiendo a las empresas, no al cliente final, que es donde acabamos pivotando la empresa. Por lo tanto, enfrentarse lo antes posible al mercado con las estrategias del método Lean Startup. Es un libro que tratamos hace poco en Flash Libros y ahí vamos en mucha más profundidad, pero para los que queráis profundizar y leerlo vosotros, yo creo que es fundamental para cualquier emprendedor. Además, la siguiente empresa que montamos, Blend Watches, fue con metodología Lean Startup. En vez de comprar relojes y dejarnos un montón de dinero en la página web y en marketing de SEO, etcétera, lo único que hicimos fue crear una página web en Shopify por muy poco dinero, enseñar unos cuantos relojes que aún no teníamos y pusimos 7 euros en anuncios de Facebook Ads. Cuando nos compraron el primer reloj a través de los primeros 7 euros de Facebook Ads, ahí nos dimos cuenta que había un negocio. Le pedimos a ese cliente si nos podía dar feedback, que nos pudiese ayudar a mejorar la página web y con esa información empezamos ya la siguiente fase, que fue comprar los primeros 100 relojes y de ahí fuimos creciendo, pero siempre con la primera prueba, que realmente la gente podía comprar y quería comprar esos relojes. ¿Está bien? Relojes que aún no teníamos, señala este profesional, relojes que aún no teníamos. Hace unos años atrás en Arequipa se realizó un congreso por la Cámara de Comercio de Arequipa y vino un expositor de PROM Perú y él comentó que habían premiado a varios emprendimientos y dentro de ellos premiaron a un emprendimiento como el número 1. Este emprendimiento lo que hacía era exportar productos naturales con la marca Perú al extranjero, venderlos al extranjero. ¿Y qué era lo interesante de este emprendimiento? Cuando uno piensa en una empresa de exportación de productos naturales, lo que inmediatamente de repente en su cabeza tiene es, bueno, debe tener sus campos, sus sembríos para sembrar, cultivar los productos, debe tener también sus camiones, su logística para trasladarlos, de ahí los lleva a la fábrica para transformarlos, de ahí luego los empaqueta, de ahí estos productos pasan al almacén, de ahí empiezan los operadores de ventas, la televenta o quien sea, a empezar a colocar los productos, ¿no? Y de ahí se exportan, ¿no? Se llevan a Europa o se llevan a cualquier otro destino. Lo interesante de este emprendimiento es que no tenía nada de esto. No tenía nada de esto. ¿Qué habían hecho los emprendedores? Habían negociado con los proveedores de estos productos naturales márgenes significativos por volúmenes de compra, un 40, un 50%. Es decir, ellos se comprometían a comprarles en bastante volumen y gracias a esto los productores, los proveedores de estos productos les iban a dar márgenes significativos, 40, 50%. De ahí lo que hicieron fue montar un e-commerce. Montaron un e-commerce. Pagaron publicidad en Google, ¿ya? Dirigieron la publicidad a Europa. Y una vez que tenían las compras, recién compraban a los proveedores y recién enviaban la mercadería a Europa. La única condición que les habían puesto a estos proveedores era que sus productos tengan la marca Perú. O sea, ¿cómo emprendieron una empresa de exportaciones? Simplemente con un e-commerce y con publicidad en Google. Nada más. A eso se redujo el emprendimiento de estos señores y fue por eso que fue premiado por PromPerú. Pero yo les quiero preguntar, ¿por qué invertimos tanto en nuestro primer emprendimiento? A ver si me pueden decir, por favor. ¿Me pueden comentar? ¿Por qué le metemos tanta plata a nuestro primer emprendimiento? ¿Alguien me puede decir? A ver, acá tengo unas intervenciones. Carlos dice, ¿no? Bueno, Jordan dice, pensamos que eso nos asegurará el éxito. Ok. Pensamos que todo va a ir de maravilla, dice Carlos. Dian Franco dice, por desconocimiento. Laura dice, exceso de positivismo. Álvaro dice, porque queremos abarcar todas las aristas pensando que todo salga bien. Porque estamos entusiasmados. Porque creemos que va a funcionar. Etcétera, etcétera. Muchas gracias, muchas gracias. Y disculpen por no leer todos los comentarios. ¿Ya? Ya. Ok. Ya. Gracias, gracias. Ya. Les voy a responder. ¿Ya? Y les voy a decir la verdad. ¿Ya? ¿Por qué? Queremos tener un local bonito. Queremos mostrárselo a nuestros amigos. Queremos que lo vean nuestros familiares. Queremos publicarlo en nuestras redes sociales. Que nos vean como el emprendedor del año. Etcétera, etcétera. Pero olvidamos que esos son criterios subjetivos. Y al hacer empresa, nosotros debemos decidir con objetividad. Para ello, en negocios, nunca olvidemos dos reglas fundamentales. Y estas reglas son dadas por Warren Buffett, el mejor inversionista del mundo. El tercer hombre más rico del planeta. Y les voy a pedir que, por favor, tomen su lapicero y su papel. Y las anoten. Porque lo que van a obtener en este momento es sabiduría pura, financiera. ¿Ya? Tomen su lapicero y su papel y anótenlas. Me dicen si ya están listos, por favor. Porque lo que van a obtener es una recomendación del tercer hombre más rico del planeta. ¿Ya? Y no es cualquier recomendación. ¿Ok? Ya. Pamela me dice que sí. Deán Franco me dice listo. Lizeth dice lista. Sheila dice listos. Ya. Excelente. Gracias. Gracias, jóvenes. Y ahí va la primera regla dada por Warren Buffett, un hombre que sí sabe de negocios. Vamos con la primera regla. Y esta es regla número uno. Nunca pierdas dinero. Cuando hagas negocios, nunca pierdas dinero. Y ahí va la segunda regla, jóvenes. Y a esta sí. Tómenla y grábenla si pueden con sangre. ¿Ya? Regla número dos. Nunca olvides la regla número uno. ¿Comprendido? Capichi, jóvenes. ¿Todo claro? Así es. Ok, Jordan. Gracias. Ok, Joel. Ok, Sheila. Gracias. Gracias, Lizeth. Gracias. Así es. ¿Ya? Un hombre que sabe de negocios. ¿No? Ok, Alexander. Gracias. Gracias. Muy bien. Pero que dice también el hombre que durante muchos años fuera el hombre más rico del planeta, que es Bill Gates. Él nos dice algo también muy cierto. Habrá dos tipos de negocios en el siglo XXI. Aquellos que estén en Internet y aquellos que ya no existan. Y creo que esta pandemia incluso ha motivado o ha obligado mucho más a esto. ¿No? Un negocio que no está en Internet es un negocio con pocas probabilidades de sobrevivir. Casi nulas. ¿Ok? Bien, entonces, antes de proseguir, quiero hacer un comparativo entre lo que son negocios tradicionales versus negocios que usan las nuevas tecnologías. ¿Ya? En un negocio tradicional, uno, por lo general alquilo un local por 12 meses, toma personal para que lo apoyen, invierte en mobiliario, utensilios, herramientas, otros. Invierte en mercadería, paga sus servicios, agua, luz, teléfono, Internet, etc. Y trabaja duro para conseguir clientes, para conseguir ventas. ¿Ya? ¿Pero qué sucede en el transcurso del tiempo? Supongamos que este es el negocio, ¿no? Este es el local. En el primer mes, uno es poco conocido, tengo pocos clientes, tengo pocas ventas, tengo pocos ingresos. Y mis ingresos están por debajo de mis costos. En el mes dos, sigo siendo poco conocido, tengo pocos clientes, tengo pocas ventas, tengo pocos ingresos, y mis ingresos siguen estando debajo de mis costos. En el mes tres, ya me conocen un poquito, tengo algunos clientes, tengo algunas ventas, tengo algunos ingresos, pero igual, mis ingresos siguen estando debajo de mis costos. Y así hasta que transcurren 12, 11, 16, 15, 24 meses, donde ya mis ingresos igualan a mis costos, luego de lo cual recién comienzo a tener ganancias. Así funcionan los emprendimientos tradicionales. Si lo graficamos, ¿no? Tenemos acá la línea del tiempo y aquí tenemos la línea de los costos o de la inversión. Mes uno, mes dos, mes tres, hasta el mes doce o veinticuatro, como querramos, ¿ya? Entonces, tenemos en los costos que asumir el pago del alquiler, el pago del personal, la mercadería y otros, ¿no? Que vamos a ponerles tres mil soles o tres mil dólares, el importe que ustedes quieran, ¿no? Y, bueno, no que quieran, ¿no? Sino que estimen. Y vamos a pensar que se va a mantener más o menos durante todo el tiempo, ¿ya? Claro, varía un poco más, un poco menos, pero vamos a pensar que se mantiene más o menos durante todo este periodo. Como se ve acá, en el mes uno, tengo pocos ingresos, ¿no? O sea, mis ingresos están acá, por debajo de mis costos. Igual en el mes dos, que ya mis ingresos van subiendo, pero siguen estando debajo de mis costos. Y así, mes tres y así, ¿no? Hasta que llego el mes doce, quince, dieciséis, veinticuatro, y ya mis ingresos están igualando a mis costos. Pero lo que sucede, sucede que en el transcurrir de los meses a uno no le alcanza el dinero porque proyectó mal, no pensaba que iba a ser así, o de repente su producto y su servicio no satisfizo a los clientes. Y llega a un punto de quiebre donde dice, esto no va más. O sea, no puedo aguantar esto, mi bolsillo no lo aguanta. Y ahí es donde quiebra el nuevo emprendedor. De esto nosotros deducimos que los mayores desafíos que uno se enfrenta al poner un negocio son conseguir clientes, o sea, ventas para cubrir primero los costos fijos, ¿no? O variables. Luego de eso, tener ganancias. Pero si comparamos con un negocio que usa la tecnología, en estos negocios uno consigue clientes gracias a herramientas de marketing digital. Muchos se consiguen en la red. Y cubre sus costos fijos trabajando al inicio con su computadora y su celular desde... ¿Desde dónde, jóvenes? Así es, Juan. Desde casa. Así es. Así es, jóvenes. Desde casa. Bueno, algunos dicen desde cualquier parte del mundo. Ya, ok, es válido. Es válido. Está bien. Pero desde casa. O sea, si nosotros trabajamos desde casa, así es, con un sitio web, alguna otra plataforma digital. ¿No? Así es. Rebajamos tremendamente nuestros costos, ¿no? Desde casa. ¿Ok? Si lo graficamos, ya. Acá tenemos la línea del tiempo y la línea de los costos o la inversión. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 12, 24. Vamos a asumir que los costos son 500 soles. El internet, nuestro celular, una proporción del pago del agua a la luz, no lo sé. Vamos a asumir que esos son los costos, ¿ya? Y que más o menos se mantienen en el tiempo. Entonces, como pueden ver acá, jóvenes, en el mes 1, quizás, quizás nuestros ingresos estén por debajo de nuestros costos. Pero ya en el mes 2, si hacemos las cosas bien, nuestros ingresos van a superar a nuestros costos. Y en el mes 3, todavía más y así, ¿no? O sea, casi todos son ingresos, los jóvenes. Casi todos se vuelven ingresos. Trabajando felices desde la comodidad de nuestro hogar. Y ya si uno después quiere, alquila un local, toma personal, invierte en otros recursos. ¿Ya? Así es como tenemos que empezar nuestros emprendimientos, ahorrando los mayores costos posibles. ¿Ok? Ani dice, es como vender chocotejas en el colegio. Sí, más o menos, pero con la formación empresarial que ustedes están recibiendo, pues de pronto eligen un nombre empresarial adecuado, manejan o construyen una imagen seria, profesional. Y esto tiene potencial para crecer si es que lo hacen bien. ¿Ya? Ahora, esto no es nuevo, ¿ah? Ahora, hablando desde el año 2007, como pueden ver ustedes acá, en el diario Gestión, apareció, conoce estas 15 tendencias para emprendedores que se impondrán los próximos 15 años. Cada uno en su casa y la nube en la casa de todos. La pandemia ha acelerado este fenómeno, pero esto no es nuevo. No es nuevo. Y es una tendencia para los emprendedores. Por eso es que la recomendación es, para comenzar a emprender, utilicemos el método Lean Startup. ¿Ya? Y acá voy a compartir con ustedes un pequeño video sobre este método, el método Lean Startup, para que lo conozcamos. ¿Ok? A ver, voy acá. ¿Ya? Ya, ahí estoy. Mucha atención, por favor. ¿Ya? Segundo descubrimiento que entiendo con el Lean Startup. Bueno, el tema del prototipado, de hacer experimentos. Esto no existía para mí. Yo soy una persona de negocio, así que yo tengo una idea, hacemos un plan, ejecutamos el plan, tenemos un producto, un servicio fantástico y lo lanzo al mercado. Y de repente van y nos cuentan esto de, no, 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 hay que construir para pensar. Coño, si toda mi vida me han dicho que hay que pensar para construir. ¿Y ahora qué es esto? ¿De qué va esta historia? Así que empiezan a contarme este concepto de prototipado. A mí una cosa que me fascinó del prototipado es que tuve la suerte de estar en las oficinas allí en Palo Alto, de una compañía se llama Ideo, estando allí en unas pequeñas charlas que nos dieron, hablando de un concepto que a mí me pareció absolutamente revolucionario. Dijeron, nosotros trabajamos con el concepto de prototipo de mierda. ¿Qué es este prototipo de mierda? Muy sencillo, cuando tenemos una idea, un concepto, construimos algo muy barato, no gastamos muy poco dinero, en general con cartones, con piedras, con espaladrapos, con cuerdas, y construimos el concepto para ver que aprendemos rápidamente de él. ¡Jopi! Así que empiezo a prototipar. Empiezo a construir pequeños productos o servicios para entender al cliente. Y luego con el fin siguiente, no de construir un preproducto, un producto anterior a lo que vaya a ser, sino solo por el ejercicio de experimentar y aprender algo del cliente. Un experimento. Joder, ¿cuánto tenemos que aprender de los científicos? Porque se aprende muchísimo de eso. Así que empecé a trabajar esto de prototipar y construir. Y mucha gente me dice, jo, Néstor, esto es un poco cutre, ¿no? A ver, hay que saber la diferencia realmente entre cutre y barato, ¿no? Digamos que barato es una opción, cutre es una actitud. Así que no vamos a hacer cosas cutres. Y de hecho esto me lo explicó muy bien un profesor que me hizo hacer un ejercicio que os voy a contar, porque es un poco putada el ejercicio, así que contado queda muy bien, pero cuando lo vives es un poco una reflexión. Estamos justo hablando de esto, me contaba el tema de lo excelente, lo perfecto, lo cutre, lo barato. Y me hizo hacer un ejercicio muy tonto. Me dijo, mira, a ver... Néstor, te lo voy a explicar de esta manera, a ver si lo entiendes. Tenía un paquete de post-it encima de la mesa y me dice, coge un post-it y pónmelo lo más alto que puedas. Cogí el post-it y, bueno, metí un pequeño brinco y lo puse a una altura razonablemente buena en la pared. Muy bien, Néstor, muy bien. Oye, coge otro y ponlo más alto. Cogí otro post-it, ahí me puse un poco más enfilado, hice carrerilla, y conseguí ponerlo como cuatro o cinco dedos más arriba. Caí mal además, me acuerdo. Cuatro dedos, tío. Bien, 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 no está mal, Néstor, no está mal. Coge otro post-it y dice, más alto. Vale, vale, vale. O sea, ¿de qué va esta historia? O sea, ¿puedo coger lo que me dé a mí la gana de la sala? Yo te he dicho que lo pongas lo más alto que puedas. Te vas a cagar. Cogí una mesa, la puse, me subí encima de la mesa, en el puto techo. ¡Pas! ¿Eh? Bien, muy bien. Me dio otro post-it y dijo, más alto. Ah, vale, vale. Cogí, bajé abajo, abrí con el conserje, me subí a la azotea, me la abrió, llegué a una antena que había ahí al fondo de una pequeña parcelita de la azotea y le puse ahí el post-it. ¿Ya está? ¿Qué? Y me dice, muy bien, Néstor, enhorabuena. La pregunta que tengo a ti ahora, la pregunta que tengo para ti ahora mismo, es ¿por qué esto no lo hiciste la primera vez? ¡Joder! Somos cutres, coño. Así que si alguien tiene los huevos, de volverme a decir que ponga un post-it lo más alto que pueda, cojo el post-it, voy al aeropuerto, pillo un avión y a mitad de vuelo pongo el post-it en el techo. Esto es lo más alto que puedo. No es perfecto, pero es excelente. La parte de prototipado no es cutre, es barato. Aprender barato. Esa es la reflexión. Bien. Aprender barato. Aprender barato. Comenzar con lo que la metodología llama el producto mínimo viable, o lo que yo llamo la expresión mínima satisfactoria de negocio, equivocarnos en chiquito, y de acuerdo a eso seguir creciendo o invirtiendo más, pero con la lección aprendida. Si nos equivocamos en pequeño, los costos de estos errores van a ser mínimos, pero el aprendizaje va a ser válido y útil. Y vamos a incorporar, así es, así es, José, se usa mucho en metodologías ágiles. Y vamos a incorporar este aprendizaje a, digamos, nuestro negocio y a escalar gracias a este, de una mejor manera o con más probabilidades, el mismo. ¿Ya? Bien, ahora yo quiero compartir con ustedes mi afición. ¿Ya? Quiero compartir mi afición. Bien, tengo por acá un pequeño pañuelo. ¿Ya? Fíjense, por favor. Acá tengo un pañuelito. ¿Ya? Y fíjense que en mi mano no tengo nada. Voy a hacer un puño, un puño cerrado, y voy a poner el pañuelo dentro del puño. ¿Ya? Vamos a poner el pañuelo dentro del puño. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, voy a decir las palabras mágicas, ocus pocus. No hay nada. No hay nada. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo contrario. Hago el puño. Voy a hacer un hueco en el puño. ¿Ya? Voy a decir las palabras mágicas, ocus pocus, y vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Bien, sano y salvo. ¿No? ¿No? ¿Por qué comparto mi afición con ustedes? Porque hay un adagio en la magia que dice así. Los secretos de los trucos de magia, en la mayoría de los casos, son sencillos, pero no son evidentes. ¿Ya? Así que nosotros tenemos tres opciones para saber en qué podemos emprender, de mayor a menor riesgo. De mayor riesgo podría ser una oportunidad en el mercado. Alto riesgo. Como podría ser ahora importar concentradores de oxígeno. ¿Ya? El problema ahí es que no conocemos de importación, a menos que estemos estudiando. O sea, si emprender es difícil, emprender en algo que no conocemos duplica la dificultad. Pero es válido. Para el que quiera hacerlo, hágalo. ¿No? Una actividad de menor riesgo es lo que me gusta hacer. Y eso les recomendaría a ustedes. Mediano riesgo. Si ya tengo mis años y mis obligaciones. Por ejemplo, dedicarme a la magia para mí sería bacán. Pero yo ya tengo mis años y mis obligaciones. ¿No? Entonces tendría, para ser un mago profesional, necesitaría unos dos años, por lo menos. Y lo que sé hacer, ya bajo riesgo. Lo que yo ya venía haciendo durante tiempo, bajo riesgo. Capacitaciones. ¿No? Entonces, son esas tres las áreas en las que yo puedo elegir en qué emprender. Yo les recomiendo que hagan en lo que les gusta hacer. ¿Ya? Porque son jóvenes todavía. No tienen obligaciones y tienen tiempo. Ahora bien, la pregunta es entonces, ¿cómo ponemos nuestro negocio? ¿No? Antes era así. Teníamos nuestros productos, ¿no? Teníamos nuestro local, nuestra infraestructura física, y salíamos a vender. O encontrábamos formas de vender. Ahora, es así. Tenemos nuestro producto, tenemos nuestra infraestructura virtual, y gracias a ella, podemos vender. ¿No? Gracias a que tenemos un sitio web, un canal de YouTube, una fanpage, una cuenta en Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Para ello, y dependiendo del negocio en el que emprendamos, podemos dirigir nuestra publicidad a diferentes mercados. Podemos dirigirnos a nuestros clientes potenciales por geografía, un kilómetro a la redonda. Podemos dirigirnos a clientes potenciales de otras partes del mundo, a Madrid, ¿no? Desde nuestra casa. Podemos dirigirnos a ellos por sexo y edad. Podemos dirigirnos a estos por sus intereses. Interesados en temas de salud, interesados en temas de moda, compras, etcétera, por su situación personal. Comprometidos, recién un año comprometidos, comprometidos hace seis meses atrás, para un negocio de fotografía, de repente, o de regalos, de sorpresas. Por su mes de cumpleaños, para un negocio de tortas, de detalles también, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, ¿podemos comenzar así? Es más, no solo podemos, debemos comenzar así, ¿ya? ¿Y qué modelos de comercialización muy económicos podemos adoptar para sus productos o servicios? El primero, evidentemente, es el delivery, ¿ya? El segundo, si queremos tener presencia en un local, podemos colocar productos en vitrinas de terceros, pagándoles una comisión por cada venta. un 7%, un 8%, un 10% de repente. El tercero, asesorías, consultorías, coaching, intangibles, etcétera, ¿no? Online. Otro, capacitaciones presenciales, alquilando locales por una hora, dos horas, que los hay, los hay un montón. Hacemos la publicidad del trabajo online, y alquilamos las salas, los auditorios para esto. Mucho mejor si hacemos capacitaciones online, ¿ya? Y si usamos locales como co-working, donde nos alquilan por una hora oficina, una sala de directorio, un auditorio por hora, así reducimos nuestros costos, ¿ok? También podemos emprender siendo intermediadores, ¿no? Acá tenemos al emprendedor, ¿ya? Aquí está el cliente. Hacemos la venta sin tener la mercadería, y una vez que concretamos la venta, compramos la mercadería, y se la entregamos al cliente, ¿ya? Por ejemplo, este negocio se me ocurrió. Aquí en Arequipa hay bastantes temblores, ¿no? Y se me ocurrió vender mochilas de emergencia. Yo coticé en estos grandes centros, como Maestro, A-Home Center, y encontré mochilas en 79, ¿ya? Soles. Y de ahí dije, voy a venderlas en 139. En Arequipa hay bastante necesidad de estas mochilas de emergencia. ¿Ya? Por los mismos temblores. Otro negocio que se me ocurrió fue el de un bazar. O sea, haciendo esto, digamos, yendo a estos proveedores, ¿no? Buscar artículos de bastante demanda, ¿no? Interesantes, y hacer la venta online. Y una vez que me pidan, la mercadería, iba a estos, este, a estos, a estos grandes centros comerciales, ¿no? Otro negocio que se me ocurrió, pero que nunca lo, lo puse adelante, fue este, ¿no? Juerga ya. Con un pequeño vehículo, me apostaba cerca a un negocio de licores, y hacía la venta online, ¿no? Entonces, cada vez que tenía un pedido, lo compraba ahí mismo. Estaba al ladito de la tienda de licores, y de ahí empezaba la distribución, ¿no? no necesitaba ni siquiera tener mercadería, ¿ya? Y como estas ideas pueden diseñarse, pues, muchísimas más, muchísimas más. Ahora quiero preguntarles, jóvenes, ¿quién quiere un regalo? ¿Quién quiere un regalo? Por favor, a ver, díganme. José, ya, yo, dice ya, ya, Sofía, ya, ok, yo, 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 me dice, ya, excelente, excelente, ya. Yo les voy a regalar un video con una guía que tiene los negocios más inteligentes, para quien me envíe en este momento, en este momento un WhatsApp a mi número de celular, 959-003-170, pero en este momento, y me ponen ahí, regalo, regalo, ¿ya? Solo a las personas que me envíen en este momento, si no, no hay regalo, ¿ya? Les voy a regalar un video, un video con una guía que tiene los negocios más inteligentes, ¿ya? Al WhatsApp, al WhatsApp, por favor, al WhatsApp, pero en este momento, si no, no hay regalo, en este momento, ¿ya? En este momento. Ya, me ponen la palabra regalo, regalo, ya, excelente, ya están, ya están llegándome algunos de sus WhatsApp, excelente. ¿Y cuál es el secreto de los negocios exitosos? Miren, yo les comento, jóvenes, les pregunto, si yo me compro los mejores pinceles del mundo, las mejores acuarelas, si de repente, este, alquilo el mejor estudio, si de pronto tengo las mejores herramientas, ¿puedo pintar una Mona Lisa? ¿Puedo pintar una Mona Lisa? ¿Puedo pintar una Mona Lisa? No, 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 hace falta el talento, dice Luciana, no, dice Katherine, no, no, la habilidad, así es, no, si no tengo el talento, no, si no tengo la técnica, ¿ya? Entonces, eso es estrategia, empresarialmente, eso es estrategia, tú puedes tener los mejores recursos, pero aún así, no vas a lograr tus objetivos, ¿ya? Necesitas una estrategia, ¿ya? Para entenderlo, vamos a llevar esta a la aplicación de un desafío que todos los emprendedores esperan superar con éxito, las ventas. Supongamos que hay un joven que ve a una chica pasar por la calle y se enamora, la vio en la calle y se enamora, va y le propone matrimonio, ¿qué dicen ustedes? ¿La chica acepta? No, dice Evelyn, no, dice Luciana, no, 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 no acepta, no, se reirá y le dirá, ahí nomás, no, ¿qué será? Pero no le acepta, no, no le acepta. Es lo mismo que pasa a nosotros, cuando intentamos vender a un desconocido. Por eso no nos acepta la venta, ¿ya? Vamos a volver, este joven está enamorado, ¿cuál debería ser su primer paso? ¿Cuál debería ser su primer paso? Conocer a la chica, no es cierto, conocer a la chica, ¿ya? Así es, a través de un amigo, no lo sé, ¿ya? Luego de ello, de repente obtener su número de WhatsApp, ¿no? Para poder chatear, hablar con ella. Luego de ello, de repente invitarla a salir, ¿ya? Así es, invitarla a salir, ¿no? Después de repente el primer beso, después, bueno, esto no puedo decir, estamos en un contexto académico, ¿no? Y hasta que de repente, si es que congenia, llegar al matrimonio, ¿ya? Pero si este joven tiene en la mira ese objetivo, ¿no sería inteligente que su primer paso lo dé de una manera que lo favorezca, ¿ya? Y voy a proyectarles un videíto rápido, ¿ya? Mi, este, para ver cómo podría este joven conocer a la chica de una manera más favorable, ¿ya? Vamos acá. Principios básicos. Ninguna mujer se despierta por la mañana diciendo, ojalá hoy no tenga un flechazo. Bueno, quizá diga, este no es el mejor momento. O, algo así, como, necesito un poco de espacio. O, mi frase favorita, ahora estoy muy dedicado a mi carrera. ¿Tú te lo crees? Ella tampoco. ¿Sabes por qué? Porque te está mintiendo. Por eso, mintiendo. ¿Está claro? No es que sea un mal momento para ella. No es que necesite espacio. Quizá esté dedicada a su carrera, pero lo que realmente dice es, vete de aquí ahora mismo. O, tal vez, esfuérzate más, idiota. ¿Pero cuál de las dos cosas? El 60% de la comunicación humana no es verbal. El lenguaje corporal. El 30% está en el tono de voz. Eso significa que el 90% de lo que dices no sale de tu boca. Claro que te va a mentir. Es una buena persona, no quiere hacerte daño. ¿Qué te va a decir si ni te conoce? ¿Aún? Por suerte, resulta que como el resto de los mortales, ni siquiera una mujer hermosa sabe lo que quiere, hasta que no lo ve. Y ahí es donde entro yo. Mi trabajo consiste en abrirle los ojos. ¡Dobby! ¡Dios mío! ¿Es esto lo que busca? Principios básicos. No importa cuándo, ni cómo, ni quién seas, cualquier hombre es capaz de dar un flechazo a cualquier mujer si es un buen arquero. Entonces, jóvenes, eso es estrategia. ¿Ya? Eso es estrategia. ¿Qué es una estrategia? El conjunto de objetivos, recursos y acciones a emplear para cumplir con estos objetivos. Ahora yo quiero preguntarles, supongamos que ustedes fueran emprendedores, que es el público al que generalmente me dirijo. Para un capacitador como yo en estos temas de emprendimiento, ¿cuál sería una situación favorable para que me conozcan? A ver, por favor. A ver, coméntenme, ¿cuál sería una situación favorable para mí, para que me conozcan si ustedes fueran emprendedores? Justo cuando lo necesita, ya, ok, ok. Luciana, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? Ferias, ruedas de negocios, ya, bien. Una charla de emprendimiento, dice Danfranco. Una charla de emprendimiento, como esta, ¿no? Una charla de emprendimiento como esta, ¿no es cierto? Ahora mismo, así es, Ani. Ahora mismo. Y así como el chico tiene el reto de obtener su WhatsApp, ¿cómo yo podría obtener su WhatsApp, el de ustedes? Por el regalo, así es, por el regalo, así es, así es, jóvenes, ya lo tengo, así es, correcto, ¿no? Eso es estrategia. Eso es estrategia. ¿Ya jóvenes? Eso es estrategia. Entonces, lo interesante es que en un negocio, es parte del aprendizaje, Sonia, lo interesante es que en un negocio la estrategia está presente en diferentes niveles para diseñar un negocio. Así como la calidad del fruto depende de la calidad de la semilla, también el éxito de negocio, se los voy a enviar en estos días, ¿ya? Así como la calidad de un fruto depende de la calidad de la semilla, el éxito de un negocio depende de su diseño. Y si se diseña con estrategia, tiene más probabilidades de tener éxito. También hay estrategias para cobrar caro. Bueno, caro entre comillas, lo justo, ¿no? Lo justo, ¿no? Existen estrategias para vender con su marca. Hay estrategias para conseguir prospectos y clientes de forma sostenida y creciente para cerrar, así como cerrar sus ventas, basados en principios universalmente comprobados. Hay estrategias, porque lo que queremos es el matrimonio con el cliente, no solo venderle, sino venderle una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Estrategias para hacer crecer su negocio a facturaciones cada vez más elevadas. Y así hay muchas estrategias. Y en su carrera ustedes aprenden estrategias gracias a los gurús como Michael Porter, Philip Kotler, Seth Godin, dentro de otros, ¿ya? Para ello, jóvenes, mi recomendación es que ahora que están estudiando pongan especial atención al estudio de las diversas estrategias que aprenderán en su carrera. Ahí está el principal secreto del éxito de los negocios. Recapitulando, hoy hemos aprendido que los emprendimientos fracasan principalmente por decisiones subjetivas y emocionales. ¿Qué es más inteligente comenzar un negocio haciendo uso de tecnologías que de la forma tradicional? ¿En qué podemos emprender nuestro negocio? ¿Cómo poner nuestro negocio usando la tecnología y algunas posibilidades que nos proporciona para dirigirnos a nuestros mercados? ¿Cómo integrar la tecnología a algunos modelos de comercialización muy económicos para nuestros productos y servicios? Y de repente, lo más importante, que uno de los mayores secretos para un negocio exitoso estriba en la o en las estrategias. Bien, para finalizar, preguntas, jóvenes, por favor. ¿Qué es más importante no sé si Armando me ayudas, por favor? Denis, veo que hay pocas preguntas, quizás una relacionada a este último tema, ¿no? ¿Qué tipo de conocimientos puntuales tú recomendarías a todos los emprendedores actuales y futuros? ¿No? Como parte de esas estrategias, ¿no? Esos tips que ayudarían a mejorar, ¿no? Mejorar los emprendimientos. Gracias, Andrés. Todo lo que ustedes van a estudiar en su carrera, si quieren emprender, lo van a usar en su emprendimiento. ¿Ya? Recordemos, jóvenes, que tenemos tres niveles de estrategias. Corporativas, competitivas y funcionales. Las corporativas generalmente son para grandes grupos empresariales que tienen diversas unidades de negocio. Por ejemplo, el grupo Intercorp, que tiene al Banco Interbank, que tiene a la cadena de farmacias, Incafarma y otros, a los centros comerciales Plaza Dea, la UTP. Esas, ese nivel, el nivel corporativo es para las grandes corporaciones y grandes conglomerados. segundo nivel competitivo. Jóvenes, aprendan muy bien las estrategias del nivel competitivo y quizás el mejor exponente es Michael Porter. ¿Ya? Aprendan muy bien las estrategias del nivel competitivo y estudien bien a Porter, a Michael Porter. ¿Ya? Y aprendan otras estrategias porque hay a diferentes niveles y en diferentes áreas. Mi recomendación es pónganle foco al aprendizaje de la estrategia. ¿Ya? Y lo otro es aprendan bien la tecnología. Marketing digital, negocios digitales, análisis y estrategias del marketing digital. Voy a hacer una analogía. El estudiante de administración es como el samurái que es formado con todos estos conocimientos, principios, ¿ya? Filosofía. Esa para mí es la administración. El marketing es como el sable del samurái y el marketing digital es cuán afilado está el sable del samurái. Estrategia más tecnología. No es lo único, no es lo único, ¿ah? Ustedes como estudiantes van a aprender muchas cosas más y tienen que aprender, pero quizás el mayor valor lo van a obtener de estas dos áreas, estrategia y tecnología. Estrategia. Bien. Carlos dice, ¿cómo podemos manejar cuando la familia no apoya que no emprendamos? Bueno, Carlos, yo te digo algo, o sea, es tu vida y es tu sueño, ¿no? Entonces, uno tiene que, digamos, trabajar por sus sueños. Hay que encontrar la manera, Carlos. una pregunta que nos están poniendo aquí en el chat también es, ¿consideras que el emprendimiento está sobrevalorado hoy en día, dado que, como mencionaste, ¿no? Hay nueve de cada diez empresas que fracasan, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? No, al contrario, creo que ha estado infravalorado, ¿no? Pero la pandemia ha hecho caer en la cuenta de todos los, no solo peruanos, sino los ciudadanos a nivel mundial, que el emprendimiento es una actividad muy enriquecedora, tanto para la persona que lo inicia, como para quien, para la sociedad. Creo que recién ahora nos estamos dando cuenta del verdadero valor que tiene el emprendimiento. Ok. Un par de preguntas más, las últimas. Anthony Croco nos dice, ¿el método Lean Startups que mencionó se puede aplicar a cualquier idea de negocio? No podría, digamos, yo tener la suficiencia como para decirte sí, pero estoy casi seguro que sí. Estoy casi seguro que sí. ¿Ya? Así que a darle no más campeón. Y la última pregunta, ¿cómo lograr que una estrategia sea efectiva realmente? Bueno, jóvenes, esto es probar. Probar, intentar y obtener retroalimentación. Porque les voy a ser sincero, como han visto, no soy un profesional empírico. ¿Ya? Soy un profesional que tiene formación, que tiene experiencia y a pesar de eso me equivoqué. ¿No? Les va a pasar lo mismo. Equivóquense, pero en chiquito. Aprendan o háganlo con el método Lean Startup. ¿Ya? Equivóquense en chiquito, de poquito en poquito, de poquito en poquito. ¿Ya? Háganlo. Cada vez que lo hagan van a aprender más. Y mientras más rápido lo hagan, es decir, mientras más rápido se equivoquen, van a estar más cerca del éxito. Ok. Bueno, esas son todas las preguntas que tengo en el área de preguntas y respuestas. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los estudiantes, a los profesores y autoridades por su asistencia y participación. En nombre de la facultad y en nombre del decano Daniel Valera Loza. Muchas gracias, Denis, por tu interesante ponencia y te hago recordar que la Universidad de San Martín te va a hacer llegar el certificado de reconocimiento a través de los canales correspondientes. Asimismo, esta videoconferencia será publicada y difundida por el canal Zoom, USMP de YouTube y Facebook Live. Tus últimas palabras, Denis. Sí, ¿me permites compartir una pantalla solo para acabar? Vale, sí. Gracias. Bien, jóvenes, quiero terminar con lo siguiente. ¿Ya? Hoy hemos visto que la tecnología nos posibilita emprender mucho más fácilmente que antes. Hoy tienen la oportunidad de lograr sus sueños si es que así lo desean. Por dicha razón, quiero terminar mi exposición citando a Víctor Hugo, quien solía decir así. El futuro tiene muchos nombres. Para el débil, lo inalcanzable. Para el miedoso, lo incierto. Para el valiente, la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Denis. Gracias. 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 Gracias.